De regreso vamos a continuar con más información. Ayer le platiqué que se dio a conocer por parte del Instituto Nacional Electoral que del 17 al 25 de noviembre se llevará a cabo la consulta infantil y juvenil en Yucatán. Esta noche nos honra con su presencia el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral aquí en Yucatán, don Fernando Válvez, a quien aprecio mucho que acepte la invitación. Don Fernando, un placer como siempre saludarle. Antonio, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte. Te felicito por el excelente programa. Bienvenido a su casa, don Fernando. Siempre es muy enriquecedor poder platicar con un hombre que tiene una amplia experiencia en temas electorales y en esta ocasión no es la excepción porque se lanza una nueva consulta para jóvenes y niños, ¿no? Así es. Antonio, tenemos en el marco de la Estrategia Nacional de la Cultura Cívica y también dentro del marco del proceso electoral. El Instituto ha llevado a cabo siete consultas infantiles desde el 97 cada proceso. Cuatro ha realizado dentro del proceso y tres antes de la jornada correspondiente electoral. Y en este caso no es la excepción. Vamos a hacer una nueva consulta infantil del 17 al 25 de noviembre. Estamos ya, nos instalamos con 15 organizaciones, instituciones del Estado de Yucatán, las cuales vamos a compartir las instalaciones de casillas para que podamos atender nuestra meta de 67 mil niñas y niños que vamos a recibir su votación. Estamos seguros que vamos a rebasar la meta porque Yucatán siempre ha participado, no solo los padres, los ciudadanos, sino también las niñas, niños y jóvenes. En este caso vamos a acudir a planteles educativos. Vamos a hacerlo a través del sistema de Internet, a través de la página institucional y también vamos a tener la oportunidad de establecer nuevos modelos para que puedan los niños y jóvenes con capacidades distintas poder ejercer su derecho. Es decir, vamos a tener una plantilla braille para ellos. Y esto es lo fundamental para que todos estemos incluidos en esta consulta. ¿Qué es lo que se les consulta, valga la redundancia, a los pequeños? Sí, hay un tema del cual vamos a, en general, se va a consultar a las niñas, niños y jóvenes. Es la condición de igualdad entre los jóvenes, entre las niñas y niños. Es la condición de igualdad, va enfocada precisamente a la perspectiva de género. Que queremos que sepan que todos debemos de participar en las acciones de manera paritaria. Y cada sector de la consulta de niños de 6 a 9 años, de 10 a 13 y de 14 a 17, cada uno tiene distintas preguntas de acuerdo a su edad. Esta fue realizada por el SIPINA, el Sistema de Defensa del Menor. También participó la ONU y el Instituto Nacional Electoral. Entonces, estamos ya en condiciones, ya con las boletas están por llegar, para que se puedan difundir a través de las escuelas que participemos con esta consulta, llevándole hasta sus escuelas las casillas electorales. ¿Qué es lo que permite, finalmente, esta consulta? Creo que el objetivo fundamental es que haya la participación, propiciar la participación de las niñas y niños, para que también participen ejerciendo su derecho de opinar, pero dentro de un marco similar al de un proceso electoral. Correcto. Es decir, que tenga su casilla, va a estar entintado su dedo cuando vote, lo van a poder, vamos a registrar al niño. Es decir, que sientan que también debemos incluir al sector quien dentro de muy poco nos van a dirigir. Claro. Entonces, pues tenemos que propiciar las condiciones para que también ellos puedan opinar respecto a lo de su entorno social, a su entorno escolar y su familia, y enfocado precisamente a la condición de igualdad de género. Interpreto, presidente, entonces, que con este tipo de ejercicios democráticos lo que se busca también es generar una cultura de la participación cívica desde temprana edad. Lo hacen, he dicho correctamente, ese es el objetivo, que haya una formación, una cultura cívica, para que desde muy temprana edad empecemos a saber que podemos formar parte de las decisiones del país, opinando. La participación ciudadana, es decir, la participación democrática es fundamental. Oiga, presidente, aprovechando su presencia, ayer que la acompañamos en esta conferencia de prensa, me llamó mucho la atención algo que usted comentaba. México ha sido un ejemplo de participación en la presencia electoral, pero además de paridad de género, porque hoy tenemos congresos con una gran participación de mujeres. Fíjate que somos ejemplos internacionales. En realidad, nuestro congreso tiene una paridad que no se da en ningún país del mundo. Y esto nos orgullece mucho porque estamos a la vanguardia dándole el derecho que tiene la mujer de participar de manera igualitaria, paritaria, para que pueda ejercer los derechos igual que el hombre. Es decir, y no solo es en el Congreso Nacional, en el Congreso Local, claro. También es ejemplo, ayuntamientos dirigidos por mujeres en nuestro Estado. Es esto. Buscamos que haya el ejercicio democrático de la mujer para que el derecho político que le corresponda lo pueda ejercer con libertad. ¿Cómo se logra esta paridad? ¿Con la participación cada vez de más personas que votan? Porque sé que a nivel nacional, Yucatán es un ejemplo por la participación al momento de elecciones. Sí, fíjate que sí. No solo es la participación, sino tener las reglas democráticas que permitan que la participación se dé de manera tal que se puede elegir el 50% hombres y 50% mujeres. Nuestra legislación federal y local ya tiene los contenidos necesarios para normar a los partidos políticos para que registren obligatoriamente al 50% mujeres y 50% hombres. Y de ahí, pues obviamente, la competencia tiene más posibilidades de representar a la ciudadanía en el caso de los congresos. Perfecto. Recapitulando, presidente, entonces del 17 al 25 de noviembre esta consulta infantil. Efectivamente. El 17 al 25 de noviembre invitamos a todas y todos los niños que se enteren a través de la página del instituto, a través de las páginas sociales también que tenemos en Facebook, en Twitter, y ahí vamos a poner toda la información para que sepan cómo van a poder ejercer su derecho al voto y también a través de los medios que muchísimas gracias por permitirnos difundir esta actividad. Estaremos a través de ustedes también dando a conocer estas actividades. Excelente. Consejero, presidente, ¿algo más que gusta agregar esta noche? Entonces, agradecerte sinceramente la oportunidad para dirigirme al público y poderle comentarle a los niños que tienen una nueva oportunidad de poder decidir qué es lo que quieren para nuestro país. Excelente. Consejero, presidente, don Fernando Guales Pérez, presidente del Instituto Nacional de Crabajo, aprecio mucho la visita esta noche. Gracias, señor Antonio. Mucho gusto y muchas gracias. Gracias, un placer. Vamos, una pausa, es breve, yo regreso, hay más información. Gracias.